La Fiscalía Adjunta Ambiental solicitó a una empresa el cumplimiento de la medida cautelar de restitución del sitio por medio del cierre de un punto de vertido de aguas residuales en el río Seibo. La petición se realizó el 13 de febrero anterior en el Juzgado Penal de Buenos Aires en Punta Arenas y se está a la espera de la resolución. La investigación inició en el 2016 luego de que ingresara una denuncia a la Fiscalía por un supuesto desfogue ilegal de aguas residuales a este río, producto de las actividades ganaderas realizadas por esa empresa dedicada a la explotación lechera. En apariencia, esto provoca malos olores, muerte de peces y el malestar en la población general. Este caso continúa bajo investigación de las autoridades en el sector de Buenos Aires de Punta Arenas.